Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pocas veces veréis una partida como esta, donde las blancas sacrifican todo su material, pero todo, todo, y dan jaque mate con tan solo un caballo en la partida. O sea, todo lo demás está sacrificado. Y además las negras tienen una barbaridad de piezas todavía en el tablero. Jamás habréis visto tantos sacrificios, creo yo. Realmente esta partida me la comentaba un suscriptor en un comentario, claro, donde me la va a comentar, ¿no? Y me decía, Juanjo, échale un vistazo a esta partida porque si no la tienes en tu canal, merece estar. Es una partida totalmente salvaje, es increíble, me decía, la mejor partida que he visto en mi vida. Me decía Héctor Moreno hace pocos días. Pues bien, le he estado echando un vistazo a esta partida y realmente creedme que es totalmente increíble. Y además le he puesto inmortal, legendaria, puesto que ocurrió en Boston en el año 1892. Vamos con la partida porque es tremenda. Las blancas las conducía un jugador llamado Franklin Noleps-Jung y las negras uno que se llamaba L-Dore. Vamos con la partida en sí donde las blancas empezaron con E4. Respondían las negras con E5, D4 una partida con el peón central que deriva después de E4, C3. Las blancas ya están metiéndole el gambito danés aquí a las negras, sacrificando ya peones de entrada en plena apertura. D por C3, continuó la partida, capturando otro peón. Las negras ya llevan en este momento dos peones de ventaja. Alfil C4 juegan las blancas. No tienen miedo a que las negras, de hecho, la variante principal del gambito danés es, digamos, C por B2. Y después de alfil por B2, las blancas tienen unos potentes alfiles mirando para el flanco de rey y un mejor desarrollo. En cambio, las negras todavía están en plena, digamos, etapa de desarrollo. Aquí no hicieron las negras C por B, sino que jugaron su caballo a F6 atacando al peón de E4. Aquí a las blancas ya dispuestas a sacrificar una partida totalmente brutal de sacrificio. Dijeron, es igual, seguimos con nuestro desarrollo y jugamos caballo a F3. Cómete los peones que quieras, que me da igual. Las negras que hicieron, pues zampar más peones, comieron caballo por E4. Y en este momento las blancas dicen, me da igual que sigas comiendo, que yo voy a poner bajo seguridad a mi rey desarrollando muy bien mi juego. Caballo de 6, jugaron la negra. Otro movimiento de caballo. Mirad que ya lo han jugado una vez, dos veces, tres veces y ahora amenazan al alfil y amenazan con moverlo cuatro veces. Aquí las blancas, ¿qué jugaron? Bueno, desarrollo del caballo, capturando caballo por C3 y dijeron, me da igual que te zampes el alfil, zámpatelo si quieres. Y las negras se lo zamparon. Caballo por C4, temeridad de las negras porque están, digamos, intercambiando material, pero están dejando el desarrollo muy descuidado. Ya sabéis que es un principio esencial en el ajedrez, pues el desarrollo de las piezas. Torre e1, jugó el blanco atacando al rey negro. Se cubrieron alfil e7, ya tienen preparado su enroque las negras, parece que no tienen problemas, pero nada de eso es cierto porque aquí las blancas jugaron ya su caballo de 5 metiendo presión sobre el alfil que está clavado. El negro pensó que no tenía ningún tipo de problema ya que dispone de caballo C6, desarrollando el caballo y protegiendo otra vez a su alfil. Las blancas jugaron alfil g5, otro desarrollo de pieza, metiendo mucha presión sobre el alfil. Pero las negras debieron de pensar, tengo f6 para rechazar y expulsarte a ese alfil. Y así lo hicieron, f6 atacando a ese alfil. Recordad que ya se han comido una pieza y varios peones las negras también tienen el alfil atacado. Las blancas jugaron torre c1, dice, bueno, me estás atacando, te ataco también al caballo. Y las negras jugaron b5, muy mala jugada. Aquí la mejor jugada era caballo b6. Y si ahora torre por e7, después caballo por e7. Y las negras están ganando material y parece que se defienden bastante bien en esta posición. Pero no jugaron caballo b6, sino que jugaron b5 defendiendo al caballo. ¿Qué hizo el blanco aquí? Espectacular. Es que todo lo que sucede en esta partida es súper increíble. Dice el blanco, ¿voy a retirar mi alfil? No. ¿Te voy a seguir sacrificando material? Sí. Y jugó torre por c4. Brutal. Otro sacrificio de calidad esta vez, las negras capturaron, dijeron, bueno, pues si me sigues entregando material, yo que lo acepto, me lo como, tengo preparado mi enroque y te estoy atacando al alfil. ¿Qué hizo el blanco aquí? ¿Retirar el alfil? No. ¿Poner otra pieza en ataque de las piezas negras? Sí. ¿Cuál? Caballo e5, brutal. Ahora este peón está atacando al caballo y al alfil. Las negras cometieron el fallo de comer el alfil. Comiendo el caballo, todavía ganaban las negras. Y también la mejor jugada, rey f8, saliendo de los rayos x de la torre, también era muy buena jugada. Pero dijeron, nos zampamos el otro alfil y nos quedamos con la pareja de alfiles íntegra. Aquí hemos comido una torre, hemos comido material a Tutiplen, tenemos ventaja material por todos lados. A ver qué hace. Pero la blanca ya jugaron su dama a h5 por la diagonal del loco. Mirad qué potente diagonal. Cuando se queda debilitada, siempre puede haber temas muy, muy brutales. Evidentemente, el rey no se puede ir a f8 porque si no le darían mate en f7, con dama f7. Las negras se cubrieron con g6 y tienen mucha ventaja de material. ¿Qué hicieron las blancas aquí? Caballo f6, jaque, dice, te lo puedes comer también si quieres, con el alfil. Y se lo comió. El jugador de las negras se comió también ese caballo. Sigue zampando material. Evidentemente, aquí, pues, rey f8 no es posible. Ya que reciben mate rápidamente con dama h6. Mirad que todas las casillas están controladas. O sea, jaque mate. Dijeron, yo que me zampo este caballo que está muy rico. Alfil por f6. Mirad que poco material le queda a las blancas. Increíble. Pero, ojito, que no se ha acabado el sacrificio del jugador blanco aquí. Jugaron caballo por g6. Dicen, ¿eres capaz de comértelo o qué? No, no se lo comieron aquí. Sí, porque resulta que no pueden, puesto que el jaque descubierto de la torre está atacando al rey y tienen que hacer algo. Aquí movieron su dama delante del rey. Dijeron, bueno, las negras dijeron, te cambio la dama por la torre y aún te sigo dando una goleada. Como vamos a ver a continuación de material. Pero, ojito, que alguno estará pensando, ¿y las demás jugadas que hay? Se pueden cubrir con el caballo. Vamos a ver las diversas jugadas que hay en esta posición. Si se cubren con el caballo, viene caballo por h8, jaque y después de que se mueva, dama f7, mate. El rey está en el otro barrio. O sea, caballo e7 nos sirve. Regresar con el alfil, alfil e7, lo mismo. Caballo por h8 y rey f8 y dama f7, jaque, mate. Evidentemente, esa dama está cubierta por el caballo. Increíble. Alfil por e7 nos sirve. ¿Qué más puede jugar el negro? Rey e7. Pero es que tendrían la buena jugada jaque doble, caballo e5 descubierto de la dama y jaque del caballo. Por lo tanto, aquí ya tendría un problema. Rey g7 aquí, dama f7, jaque. Y después de que el rey mueva h6, le dan jaque mate con caballo g4 a ese rey. Increíble. Rey g7 nos sirve. Aquí, rey e6. Pero qué partida más bonita hicieron estos jugadores. Rey e6, viene dama f7 y conduce al mate forzado prácticamente. Rey d6, torre d1, jaque. Rey c5, dama por c4, jaque. Rey b6, dama b3, jaque. Rey a6, dama d3, jaque. Y aquí, si el rey se va a b7, le dan mate con la dama b5. Y si se va a b6, vendría caballo de c4. Y aquí, pues, si rey b7 otra vez, dama b3, jaque. Rey a6, dama a4, jaque. Ese rey da un paseo increíble. Rey b7 y dama b5, mate. Si no se va a b7 y se viene a c5, le dan mate igualmente. Dama d5, rey b4, caballo a3, amenazando dama b5, mate. Y si se cubre en esa casilla con la torre, viene el mate con el caballo c2. Rey a4, torre por b3. Y aquí, realmente, ya están totalmente perdidas. Tienen que entregar la torre y después el peón remata al rey. O sea, tremenda. Rey f7, no se escapan las negras. Hay increíbles jugadas como hemos visto. Y si aquí, por ejemplo, juegan una jugada como caballo e5, cubriéndose con ese caballo, pues viene también la captura caballo por e5. Rey f8, vendría el mate con dama f7. Y si rey e7, dama f7, el rey sale por el bosque a pasear otra vez. Después de rey d6, torre d1, jaque. Si aquí, por ejemplo, rey c5, rey por e5 lleva al mate. Vamos a ver primero rey c5, que lleva al mate también. Dama por c4, jaque. Rey b6, dama b4, jaque. Rey a6, torre d3 para, evidentemente, dar el mate en a3. Única jugada prácticamente entregar la dama. Después de c5 atacando a la dama, no importa, ya que da el mate primero las blancas. Torre a3, jaque, se cubren. Y torre por a5, mate. Tremendas jugadas aquí. O sea que... Rey c5, como os digo, lleva al mate. Pero si capturan en esta posición el caballo, también lleva al mate. Después de comerse ese caballo, torre y dama darían mate. Rey f4, h3 y g3 viene con jaque mate, ya que el rey no se puede escapar. Pueden jugar una jugada como esta, pero es que no hay escapatoria. G3, jaque mate. Por lo tanto, no hay solución. Ni funciona esta jugada, ni funciona cubrirse con el alfil, ni cubrirse con el caballo, ni con caballo e5. No funciona nada. ¿Qué hicieron las negras? Poner la dama. Dicen, bueno, vamos a poner la dama e7 y te voy a capturar todo el material. Las blancas jugaron torre por e7 y aquí las negras capturaron con el alfil. Si se van a f8 con el rey, viene caballo por h8 y después lo mejor es rey por e7. Vendría dama f7 jaque, rey d6, dama por f6, rey c5 y dama por g5 con ventaja blanca. O sea, rey por e7 es lo mejor. Con el alfil no se puede capturar ya que después de caballo f7 hay mate porque hay el descubierto de la dama. Rey e8, caballo de 6 doble. Por lo tanto, aquí no pueden venir porque le da mate la dama en f7. Y si se van a d8, pues dama e8 jaque mate. Brutal, brutal partida. Pero ojito, que aquí no se ha acabado, ¿eh? Aquí no se ha acabado y resulta que no hicieron rey de 8. Que quizá era lo mejor, entre lo malo. Pero se zamparon esta torre, dijeron. La ventaja material mía es brutal. Te quedas solo caballo y dama. La ventaja material es evidente. Si quitamos el caballo de las blancas, pues la dama las negras tienen dos alfiles y dos torres. Dos torres ya valen en muchísimas posiciones. Más que la dama, pues imaginad con los dos alfiles. Ventaja material, brutal. Pero esto a las blancas no le importó porque tenían jugadas brutales. Jugaron caballo e5 descubierto de la dama. El rey se fue a d8 y mirad que después de caballo f7 jaquea el rey. El rey se tuvo que ir a e8. Caballo d6. Todo ha esforzado. No pueden venir aquí por el mate en f7. Las negras fueron con el rey a d8. Y las blancas sacrifican la dama para rematar esta inmortal, legendaria, brutal dama e8. Capturaron las negras. Esa dama, torre por e8. Deberían de estar muy contentas porque habían capturado todas las piezas de las blancas. Solo les quedaba el caballo a las blancas. Y mirad cuántas piezas tienen las negras. Dos alfiles, un caballo y dos torres. Brutal. Pero es que las blancas jugaron caballo f7 jaque mate. El mate de la coz en el centro del tablero. Brutal partida. Espero que os haya emocionado y encantado este pedazo de partidón que me recomendaba un suscriptor. Bueno, si ha sido así, apoyar el vídeo con un pedazo de me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos. Un gran saludo para todos.